Meta alcanzada y sueño cumplido son las breves frases que tienen un importante significado para las familias que este martes recibieron su lote de terreno en la urbanización Villa Esperanza. Otro proyecto del emblemático programa Bismar Martínez que desarrolla la Alcaldía de Managua. Estos 300 se suman a esa cantidad que nosotros ya tenemos programado para este año 2022 que son 2000 lotes vamos a estar entregando en este año y el próximo año vamos a estar entregando 2500 lotes, eso suman 4500 lotes solamente aquí en Villa Esperanza. Los beneficiados reconocieron que las estrategias implementadas por el gobierno por medio de las municipalidades permiten a familias de recursos limitados tener acceso a viviendas o lotes para construir y asentarse. Califique para eso y bueno le doy gracias a Dios primeramente como lo dije públicamente y le doy gracias a mi presidente, a mi buen presidente y los muchos logros que han habido, que ha hecho, ha hecho de muchas para nuestro pueblo, ha sido un gran presidente. Este, este, el mira por el pueblo, mira por los pobres y por los que tenemos pocos recursos para obtener una vivienda, para obtener un terreno y él nos da la posibilidad de poderlo obtener con poco y facilidades. Con el lote de terreno garantizado la familia de Sara Cerrato inicia a planear el proyecto pensado una vez lo recibieran. Ya mi lote es el 509A, ya en diciembre si Dios quiere empecé a construir para trasladarme con mi familia, un sueño para mí y para toda mi familia. Con imágenes de Eduardo Sandoval para Crónica TN8, Iliana Vázquez.